No fue don Manuel Sobarso ninguna persona, ni tuvo más méritos que el común de los comerciantes llegados de Allende el Golfo del Cortés para establecerse aquí. Había arribado hacia 1862 del puerto de Mazatlán, acompañado de su esposa doña Artemisa Larreón, de origen español, y de sus pequeños hijos Jesús, Artemisa y Manuel. Sin embargo, existe en La Paz lo que podría ser considerado un monumento a su memoria, porque, conocido como el Sobarso, su casa fue durante muchos años el reclusorio preventivo más importante y célebre de toda la entidad. Esta casona nació de la idea de don Manuel Sobarso, de aprovechar al personal que bajo las órdenes del ingeniero don Alfredo Sabincota, ingeniero civil originario del Real de San Antonio, construía por esos tiempos lo que inicialmente fue llamado el Fuerte de la Paz, cuartel de gruesas paredes de piedra, que adaptado convenientemente es la residencia del Ayuntamiento de La Paz por la calle Medellín, hoy 16 de septiembre. Cuéntase, porque no hay datos testimoniales, que a la muerte de don Manuel Sobarso, el local de su comercio, ubicado en la calle Séptima, llamada Vicente Guerrero, y actualmente Ignacio Manuel Altamirano, en el cruce con la calle Constitución, fue arrendado a diversos comerciantes que lo convirtieron en una panadería, luego en un expendio de carnes, posteriormente en un sanatorio, y antes de ser reclusorio fue casa de huéspedes. Hacia los primeros años del movimiento revolucionario, el edificio conocido ya como el Sobarso, fue habilitado como enfermería militar, y en sus espaciosos cuartos, muchos de los cuales fueron con el tiempo habilitados para crujías y celdas de castigo, encontraron abrigo y atención médica, las víctimas de la fase armada del movimiento, sin distinción de bando. En las camas y catres construidos por la tropa, lo mismo estuvieron huertistas, quemaderistas, atendidos por enfermeras militares, entre quienes vale la pena mencionar a dos de las más famosas, las heroínas María Dionisia Villarino Espinosa, la coronela, y doña Patricia Márquez, la pichurria, la primera oriunda de todos santos, y la segunda del mineral del triunfo. Hacia el tercer decenio, durante el gobierno del entonces general de brigada, don Agustino Lachea Avilés, los presos de la carcelita ubicada en Belisario Domínguez, donde por mucho tiempo funcionaron las escuelas normal urbana y secundaria Morelos, hoy transformada en una sala cinematográfica abandonada, fueron trasladados al edificio de El Sobarzo, al que se le hicieron algunas adaptaciones, entre otras, una celda de castigo idéntica a la que la otra carcelita albergaba eventualmente a los reclusos rebeldes o que observaban mal comportamiento. Este cuartucho infecto, de escasos dos por tres metros, tenía como todo mobiliario, un tramo de tubo de cemento de los utilizados para cañería, en donde los castigados podían sentarse cuando no lo usaban como pestilente letrina. Fue la célebre Lovach, el cuarto de castigo. A partir de entonces, muchos fueron los personajes célebres que fueron huéspedes distinguidos de El Sobarzo. Uno de los más notables, por sus trapacerías y por los dolores de cabeza que produjo a las autoridades de cuatro regímenes, fue León Pardo del Monte, escurridizo personaje, ex contorsionista y faquir de un circo que se quedó acá para poner en jaque a la población con sus robos. Usted puede creerlo o no. Pero se cuenta que fue León Pardo atrapado más de treinta veces y otras tantas, se fugó de treinta y tantas diferentes maneras. Roman Pozo, un correccional afectado de sus facultades mentales, escribió una página romántica en la historia del Sobarzo. Nunca fue delincuente. Sin embargo, sus familiares pedían su reclusión para evitar que fuera lastimado por las hordas de niños del barrio. Un buen día, siendo delegado de gobierno de La Paz, el licenciado Roberto Fort Amador, pidió los antecedentes de Romancito para liberarlo y descubrió que nunca había tenido antecedentes penales. Era el mandadero del penal. Salía a la hora que era necesario. Mario regresaba puntualmente a dormir a su litera de cemento de la cárcel. Cuando alguien le dijo que sería liberado, pidió la intervención de un amigo abogado, pero no para que lo ayudara a salir, sino para que intercediera ante el delegado para quedarse ahí. Sobre la pared oriental de lo que fue la cerca perimetral del penal, un recluso anónimo plasmó piadosamente una imagen de la Virgen de Guadalupe. Al cambiarse el penal a su nuevo edificio, al tradicionalmente conocido Cerezo, todo lo que rodeaba al edificio de piedra fue tirado por la piqueta y sólo fue respetada la imagen venerada de la Madre de México, de la Reina de América, que aún se conserva en este trozo de barda como un testimonio de lo que fue el tristemente célebre El Sobarzo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!